¿Qué seguimos jugando? Chorlito. Vamos con Ana. Venga. ¿Qué dúo televisivo popularizó la muletilla 22? 22, 22, 22... El dúo sacapunta. El dúo sacapunta, correcto. Vamos contigo, María. ¿En qué año se celebrarán los próximos Juegos Olímpicos? En el 2022. ¡No, en el 2020! Claro, ya no vale, ¿no? Ya no vale porque me has dicho 2022. 2022, 2020, en Tokio. Vale. Ah, que me preguntabas dónde, que no, cuándo. No, 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 solo el año, solo el año. Ah, perdón, perdón. Vale, ya me callo. Vamos con Ana. ¿Qué actriz sudafricana protagonizó Mad Max Furia en la carretera? El remake de la película de 1979. Charlize Theron. Chris Theron, muy bien, muy bien, correcto. Bartos Calón para Ana. Vamos contigo. ¿Cuál es la ciudad cuya rendición fue inmortalizada en el cuadro de las lanzas? ¿Cuál es la ciudad cuya rendición fue inmortalizada en el cuadro de las lanzas? ¿Cuál es la ciudad cuya rendición fue inmortalizada en el cuadro de las lanzas? El cuadro de las lanzas de Velázquez. ¿Qué ciudad será? Sería Zaragoza. Zaragoza. Lo has dicho por cercanía, ¿no? No, lo he dicho por, yo qué sé, por lanzas o... Era Breda. Ah, vos, ahí estuve. ¿Ahí estuviste en Breda? Un café. Pero no relacionado. Pero no ha venido, no ha venido la lanza. Bueno, vamos con la posibilidad que ganes 200 euros. Ay, no, porque nerviosa. Vamos a ello. ¿En qué país americano nació el poeta Pablo Neruda? País americano. Pero Neruda es español, ¿no? No nació... Pablo Neruda, pues era argentino. Argentina. No, Chile. Vamos contigo. Es chileno, es cierto. María, te está dando vidilla, ¿eh? ¿En qué deporte destacó el argentino Juan Manuel Fangio? ¿O Fangio? En qué deporte... Fútbol, ni idea. Fútbol, ni idea. Automovilismo. Vamos con Ana, que tiene una segunda oportunidad de ganar los 200 euros. No es fácil. Venga, vamos a ello. ¿Qué simula el modelo de Volterra Lotka? ¿Eh? ¿Qué simula el modelo... De Volterra Lotka? Volterra Lotka. ¿Qué simula? Volterra... Una tormenta. No, pero ha estado bien lanzado. La interacción depredador-presa. ¡Jolín! Muy bien. Vamos con María. ¿Qué alimenta todas las cadenas tróficas? ¿Qué alimenta todas las cadenas tróficas? Los cereales. Claro. El sol. Ah, vale. Es una cosa un poquito... Con un poquito más de sustancia que los cereales. A ver. Vamos contigo, Ana. Otra vez puedes ganar los 200. Estoy mareando, está tan arriba. Así que... Venga, a ver si entonces la aciertas ya. Venga. ¿Cómo se llaman los habitantes de Calatayud? No todos, ¿eh? ¡Ay, Dios! El gentilicio de Calatayud. De Cuenca Conquense y de Calatayud. ¿Bilbilitanos? ¿Lo preguntas o me lo afirmas? Te lo afirmo. ¡Correcto! ¡Bilbilitano exige 200 euros que ha ganado Ana, que ha llegado!